Con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, me sumo a esta iniciativa de la diputada Andrea y del diputado Jorge Sanen, porque creo que muchas, si no es por decir casi todas las que estamos en este pleno, somos mamás. Una que otra ha pasado por circunstancias cero agradables, donde los hijos quedan expuestos. Y como mamá y como diputada de territorio, he escuchado esta historia más de una vez en calle, donde desgraciadamente sabemos que hay hombres que ocultan siquiera tener un trabajo formal, que muchas veces son hasta empresarios bastante grandes, y que ocultan tener propiedades, ocultan tener acciones en empresas, con tal de no dar el sustento necesario para sus hijos. Entonces, aplaudo esta iniciativa y creo que todos y cada uno de los diputados que estamos en este pleno la vamos a apoyar, la vamos a ver que sea una realidad, porque ya basta de simular. Y si se va a calcular en base a un salario mínimo, ahora sí, vamos a ver quién se va a quedar sin pagar. Porque ningún niño debe de pasar hambre. Es el derecho fundamental a la nutrición. Y hay que empezar a poner candados para que ningún niño en el estado de Quintana Roo se vaya a dormir porque no hay que comer en sus casas. Muchísimas gracias, Escuanto.